Muy buenas noches invocadores e invocadoras, hoy es el segundo día de la Top Tier y estamos aquí con CJ que va a ser el analista de esta partida, su servidor Belad los saluda Belad, mucho gusto, muchas gracias por tenerme aquí, es un placer Uy, me perdí escuchando el stream Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy, estoy muy alegre de poder estar en una de las partidas de los Tops El Top Tier del Salvador, así es, hoy nos enfrentamos a una partida muy interesante entre Articorka Gaming que viene desde la relegación que sería la Liga Aspirantes del Salvador celebrada este año 2017 contra Azur Knight, los reyes de la Top Tier entre los primeros tres lugares actualmente Vamos a ver qué es lo que sucede y si Articorka Gaming logra derrotar a los Caballeros Azules Yo quiero ver estos Picks and Bands, en realidad sé muy poco acerca de Azur, también de Articorka, sé que son de los mejores equipos En realidad aquí en Honduras estábamos queriendo ver si se puede mejorar con uno de ellos porque sé que son de los Tops Pero como te digo, solo queda esperar, solo queda ver, quiero ver con este nuevo patch como ellos van a jugar Porque ya vimos que Zack fue bastante nerfiado, ya vimos de que, bueno, letalidad está muy fuerte, entonces quisiera ver estos Picks Así es mi querido compañero, la letalidad está rota y ha vuelto otra vez como dicen por ahí Y bueno, hay que ver lo que sucede en esta partida y yo creo que va a ser un duelo muy interesante Vamos a ver el talento de la Azurka porque han venido desde muy abajo para competir en esta Top Tier que se celebra esta semana Vamos a ver una partida de ayer, estuvo bastante buena en lo personal, me gustó, pero claro, fue bastante cerrada por así decirlo No se discutieron mucho el papel que iba a jugar cada quien, espero que esta noche sea mejor para ambos equipos Quisiera que me contaras, porque si me decís de que Articorka Gaming viene desde abajo por así decirlo ¿Cómo es? ¿Ellos vinieron de una liga antes o cómo ha sido? Bueno, vinieron desde lo que sería la liga aspirantes en Salvador, así que pues vienen técnicamente desde abajo Desde donde se empieza para poder aspirar al Top Tier Claro, la liga aspirantes se celebraba hace apenas unas semanas, meses, bueno, unas semanas más bien Y culminó con la victoria, si no mal recuerdo, de lo que sería Valor Esports, si no mal recuerdo Y también está participando en este aspirantes Articorka Gaming vino desde el grupo A, dando lo mejor de sí hasta llegar al final de aspirantes Y logró colarte en lo que sería la Top Tier Pues en realidad suena muy emocionante, en realidad yo estoy muy contento En mi liga también hay equipos que vienen de abajo, que no tienen mucho tiempo de estar Y yo creo que verlos luego enfrentarse con equipos que ya llevan tiempo Como Azure, en realidad motiva a muchos verlos Queremos ver cómo lo van a hacer ya aquí Queremos ver si traen su propia estrategia, si han estado mejorando Si han estado aprendiendo composiciones Es de verlo, es emocionante en realidad Y pues yo creo que ya estamos, ya pasamos a los Picks and Bands Y vamos a ver si los equipos están listos Así es, ya vamos comenzando con los Picks and Bands Vamos a ver lo que piquean y banean estos chicos de ambos equipos No sé si tenemos algún pequeño problemita técnico para ver los piqueos y baneos Ah no, aquí está, ya empezamos con el primer band de Azure Snipe Vamos a ver qué me conectas tú, CJ Uy, pues yo sigo viendo que no me ha salido Ah, ahí está ese Galio band Galio está muy fuerte En realidad está muy fuerte El CC, el CC sobre todo El CC, sí Uy, Vladimir Uy, Vladimir Vladimir si es alguien a quien le tengo miedo Pero volviendo a lo que es el band de Galio Creo que es un muy buen band para comenzar Se usa en mid, se usa en top No está fuera del meta No está hiper fuerte Pero aporta bastante CC Uy, Gnar Gnar Está bufiado O sea, lo bufiaron hace poco Sí, le vino un buen buff Pero lo que pasa es que Gnar es un pick bien seguro Parece más que todo Que se están tratando de targetear a Cadenas Creo que Cadenas es el top del equipo de Arctic Así es, Cadenas Creo que era Abdiel Bueno, no me acuerdo muy bien Ahora mismo cuál era el top laner de Arctic Orca Gaming Pero sí tenemos unos baneos centrados totalmente a ese top laner Que puede causar bastantes problemas Yo creo que ese Galio sería más para la mid lane Ya que no se está viendo mucho en la top lane Ahora con los... Con lo tocado que ha estado últimamente Pues no funciona mucho de top lane Más funciona de mid Y vemos también el baneo a Ivern Y a Gragas Fíjate que para mí el Ivern no es un ban Para mí Ivern está muy fuera Dentro del meta No sé si lo habrán tocado Déjame revisar mis notas No sé si lo habrán ahorita tocado en el último patch Pero para mí Ivern quedó atrás Prácticamente curaba No estaba pegando nada Prácticamente estaba curando a los demás Y no estaba haciendo mucho aporte Así es Bueno, los primeros piqueos que vemos Zack y Maokai Vamos a ver ¿Qué es lo que buscan estos equipos Con piquear estos dos campeones? ¿Qué se supone que tendrían que hacerse un counter entre ellos? Fíjate que el Zack está muy bien puesto A mí me gusta bastante el Zack Porque tiene bastante CC que aportar El Maokai también Ambos de ellos se fueron por ese CC para poder ayudar Ahora, la cuesta es esta Zack está nerfiado 7.15 Zack se fue por un inodoro Le dobletearon O sea, si vos querés usar tu Q Ahora es el 8% No es el 4% Y tu daño de W Ahora es la mitad de lo que es antes Probablemente lo escogieron porque sabe usarlo Porque sabe cómo funciona alrededor de él Pero no creo que sea tanto por cómo está él en su estado actual Claro, era un piqueo que se veía bastante en la liga competitiva Vemos a Tristana También Gamplan Por parte de los chicos de Articorca Gaming El perfecto counterplay para los tanques También vemos a Brown Están apresurándose estos chicos Poniéndose las pilas para empezar ya esta partida Es a Brown que va a buscar proteger a la de Curry Va a buscar, digamos, desenganchar también Cualquier agresión que puedan ofrecer sobre Tristana Aurelion Sol también va apareciendo Para la midlane de Articorca Gaming Y bueno Comentando un poco Esperate, Belan Si estamos hablando del Brom El Brom Tristana Tristana está muy fuerte Y el Brom está Es de bastante ayuda Porque va a tener protección Tenemos al Zack protegiéndola Y Tristana aún así no necesita tanto Porque ella entra cuando quiere y sale cuando quiere Del otro lado Lo que sí es la iniciación O sea, hay un Gamplan De repente un Aurelion Sol No he visto mucho Aurelion Sol Te diré Te diré que la combinación de Maoka y Aurelion Sol Yo creo que es muy, muy fuerte Claro, lo deja quieto Totalmente quieto No hay manera de que se escape Pero no hemos visto el mid del otro lado Uy, Oriana van Oriana van El Twitch van Porque del otro lado no hay ADC todavía Así es, una Oriana y un Twitch Que se van para afuera Yo creo que por Twitch Yo creo que es por el AD Carry De Articorca Gaming Que es bastante bueno con Twitch Por parte de Oriana Pues ya buscan los chicos de Articorca Gaming Que no se lleve a cabo Esa composición de Protege al Carry Y efectivamente ya que es a Oriana Le vendría muy de perlas con el Zax Uy, fíjate que El Jarvan Band No sé si fue una buena opción Pero es cierto No tienen su top vía Ah, y ellos se fueron Y dice Vamos a quitarle a Jin Vamos a quitarle a Twitch Sería interesante Si esto en realidad fuese De que el equipo de Articorca Tiene ese uso de esos ADC Yo creo que sí Cosmonauts O sea, dos ADC muy fuertes Bueno Jin que sí que está fuerte en este parche Así que Big o Ban obligatorio Por parte de ambas escuadras Y Twitch que es bastante bueno Cosmonauts con esta ratita Así que se quieren ahorrar los problemas Los chicos de Astor Night Se lo van a banear Sin ningún tipo de inconveniente Van a picarleón a los chicos de Articorca Gaming Vamos a ver lo que buscan Porque es una iniciación pura y dura Siente que está bien Tiene buen CC Tiene iniciación Tiene protección Un Hyper Carry No vendría mal Para mí Podría ser una Caitlyn Y sería el equipo más seguro del mundo O podría ser una Jinx No se sabe Qué es lo que ellos van a querer escoger Uy, taliña Fíjate que Cosmonauts usa bastante a Twitch Tiene un 57% de win rate con Twitch En rank en esta season Así que ese ban fue totalmente dirigido Simplemente para él Totalmente dirigido a Twitch Así es Y yo creo que no le tienen miedo a Vayne Le tienen miedo a Jin Porque Cosmonauts tiene 64% de win rate con Jin Entonces fue directamente Él no lo va a usar Y Camilo con 13 Gun Blanc Esto se va a poner bueno Esto se va a poner muy bueno Me gusta ver a Camil Me encanta ver una Camil bien usada Uy Pero sí A Caitlyn con una composición bastante agresiva Sin mucho miedo Siento que aquí está Lía Que tiene que ser bien usada Caitlyn, ahí está lo que decías Ahí está esa Caitlyn Que decías Mi compañero Fíjate que Es la mejor opción Que el otro ADC Que usa Cosmonauts Según lo que estoy viendo Porque Cosmonauts Te estoy estoqueando Pero Es Bane Pero aún así Bane Es muy difícil De saberlo usar Contra un equipo tan duro Porque probablemente Se te brinque encima La Camil A ti Senoya También quieren esta fiesta Aparezco aquí encima Olvídate Olvídate de eso Bueno, yo creo que ya estamos viendo Las composiciones Vamos a tener un enfrentamiento En la botlane Hidlin Tristana La Tristana La Odium Brom Puede proteger bien A la Tristana Leona Tendrá o no problemas Para poder landear Sus habilidades Ahí hay la duda Yo Eso es lo que te iba a preguntar En sí ¿Qué crees Que sea la línea Más dominante De esos dos? Para mí La línea más dominante Podría ser Ok ¿De cuál de los dos lados? Yo creo Que depende bastante De cómo Leo Pipus Amado Contra Aurelio Con Aurelio Son en la línea ¿Qué piensas vos? Es posible Que Aurelio Un Sol Bueno Aurelio Un Sol No creo que vaya a tener Una ventaja Muy muy significante Es muy probable Que se mantenga Neutral Hasta momentos Más adelante De la partida Lo que tendrían O sea Lo que tendría Sursnay Con esta línea Es que tendría Una ventaja Un poco más notoria Contra ese Aurelio Al menos En los primeros minutos De la partida Leona y Caitlyn Que serían Un poco más peligrosos Que Tristana Al menos En primeros instantes Porque Tristana Tiene el problema De que Escala Escala bien Pero escala más Al mid gain O al power spike Tan dicho por todos Que serían Los ítems Que le harían ganar Técnicamente la línea Solo con un par de básicos Un static Puede que también Un huracán De runa Es muy probable Que veamos Acción en la botlane Hasta niveles altos Un poco más O incluso Puede que veamos Acción antes Pero no No va a estar enfocado A que Azursnay Haga una agresión Como tal Sino que A que Caitlyn O Leona Hagan una iniciación Ok Fíjate que Aquí Ok La línea de abajo Que estaba viendo Vamos a ver A Tristana Contra Caitlyn Lo que va a pasar Es que Caitlyn Podría dominar El inicio del juego Podría ella Tomar control Con Leona No sabemos Cómo lo van a hacer Los jugadores ¿Verdad? Pero para mi posición Yo diría De que Caitlyn Debería tomar control En esa línea Rápido Y deberían de aprovechar El exceso de rango Que tiene Caitlyn Al principio Es algo muy lógico Muy básico Sabemos que Tristana Va creciendo El rango De sus ataques Pero pues al principio No lo tiene Sería de Tratar de aprovecharlo Así es Así que es muy posible Que veamos Una Digamos Un dominio Bastante marcado De parte de la botlane De lo que sería Ticorca Gaming Contra Azurnaia Al menos en los primeros Segundos de la partida Primeros minutos de la partida Vamos a ver Que es lo que sucede Después Hablando de otros Enfrentamientos Tenemos a Camille Versus Gunplan ¿Tú quién crees Que tiene la ventaja En este lado? Yo creo que apostaría Mis cartas a Camille No sé si estoy muy mal Pero por mí Creo que Camille Ganaría El rito Camille está bien fuerte No te equivocaría Si decís Sobre Camille En la línea Porque Yo de verdad He visto a Camille Dominar Tiene CC Tiene la manera De poder mantenerse Segura Si sabe que no va a ganar La pelea contra Gunplan Tiene una manera de escape Es cierto ¿Verdad? Gunplan puede entrarle Puede tirar su naranja Hasta ahí Ahora Mira De verdad Digo que Gunplan le gana Mi favorito sería Camille Pero yo digo que Gunplan le gana Como la lógica Le brinca Le tira el CC Gunplan viene Se come la naranja Se come la naranja Se quita Cae la definitiva La definitiva de Camille Cae Cae con el hexágono Tiene Gunplan Y para el cielo Tiene su ultimate Y está aquí Los barriles aquí Entonces Sería de ver Cómo la juegan En realidad De verdad Se va a definir Cómo lo juegan Quizás la presencia De Mau Cae en la línea Podría servir Porque eso puede ayudar Bastante Bastante A poder agarrar Una ventaja Así es Bueno Camille Es un campeón Como te digo Duelista Delayed Un poco más Enfocado a Reventar la cara Del enemigo Cuando ya estamos A grandes rasgos De la partida Cuando estamos Digamos En un momento En la partida Donde Te mal posicionas Y aquí acabas Técnicamente Es como que Camille va a ser Ese empuje Para los chicos De Azure Knight Que en el momento En que Caitlyn Quede un poquito Adelante Y no puedan Defenderlo Ni Maokai Ni Leona Va a venir Le va a tirar La ulti Y todo el equipo De Azure Knight Le va a partir La cara Así de simple Estamos esperando Que Que comience El juego Y en este rato Solo me queda ver Me estaba contando Chess Saludo para Chess Que El equipo De De Articorta Viene De aspirantes Como vos me decías Me dice que es El tercer lugar Para ser exacto Así es El tercer lugar Jugó Una partida Con el último lugar Me decimos Mal recuerdo Y como Repechaje Claro Y llegó En tercer lugar De aspirantes Juntándose Con Lo que sería Valor Esports Y el otro equipo Que no recuerdo Muy bien Como se llamaba En estos momentos Pero si Viene en el tercer lugar De lo que sería El aspirante Por eso te digo Que venía Desde Desde la Liga de aspirantes Desde La primera escalata Competitiva Que hay aquí En el país A demostrar su nivel En la top tier Y vamos a esperar De estos chicos Una muy buena partida Fíjate que Algo que comentar Es bueno ver A esos equipos Que vienen Desde una serie De aspiración Que vienen De un lugar Donde ellos Saben Que no están En el top Que hay mejores Equipos Se ponen A jugar Se ponen A avanzar Empiezan A ¿Cómo decirlo? Empiezan A A practicar Entender el juego Y llega un punto En el que Escalas en tu solo queue Empezas a entenderte Con tus compañeros Y puedes llegar arriba Y a mi En realidad Me gusta bastante Ver esos secos Que vienen escalando Y creo que Ese torneo De aspirantes Es un muy buen Ejemplo De Algo para darle Esa es la palabra Aspirar a estos jugadores Claro Que ya va a empezar El siguiente torneo De aspirantes Que va a ser El que va a decidir Digamos para La siguiente relegación Que serían Los que van a enfrentar En la top tier Al 2018 Torneo de aspirantes 2018 Vamos a ver Que equipos se unen En esta ocasión Ya que ya hay 3 Que lo intentaron Creo por 2 años Ah Los 0 del KS Eran los segundos Después estaba Perdón Valor Esport Como primer lugar Del torneo Aspirantes Y Project Valor Project Valor Esport Ahí está Y exactamente Bueno un saludo Ahí para Ilin Alta Que me estaba saludando Por 2 veces De hecho Bueno Un saludo Y un saludo A todos los Espectadores De este Genial enfrentamiento Día 2 Del torneo Top tier El Salvador Vamos a ver En que posiciones Quedan esta vez Los equipos Y bueno Como siempre Esperando que lo disfruten Esperando que sea Una buena partida Esperando Que Todo lo que suceda En esta partida No sea Algo negativo Para ninguna escuadra Recuerden que Siempre se puede llegar A más Así que Cada derrota Es una victoria Como dicen por ahí Un aprendizaje Y Pues Nada Un saludito A todos Y esperemos Que comencemos pronto Vamos a ver Ok Mira Algo que Que si Estaba viendo Hay dos equipos Que quedaron También aquí arriba Para llegar Aspirantes Project Baller Esports Como dicen Y los héroes del KS Me encantan los nombres Me encanta Me fascinan Me encanta El nombre De este equipo De De este equipo De Articorka Gaming Son creativos En El Salvador Ya te me estoy dando cuenta Créame Que son buenos nombres Y otros nombres Que dan Que desear Estos son muy buenos Asura Knight Sin mencionar Pero yo creo que Es muy fácil Saber que Que andan bien Con ello Bueno Para todas las personas Que nos están viendo El día de hoy Hemos un total De 56 personas Soy CJ Y estoy con Bella Del día de hoy Va a estar dándoles El comentario Quisiera saber ustedes Después de De ver estos Picks and Bands Quienes son Los que ustedes Piensan que van a Nosotros estábamos Discutiendo el Gunplan Cambio en la línea De top Vamos a Hablamos de hacer Un pequeño juego Vamos a hacer Un pequeño juego Entre los Dinámicas Ajá Una dinámica Entre los Casters Los chicos Que están comentando El stream De Lole Salvador Vamos a ver Ustedes Quien creen Que va a ser La primera sangre Quien la va a tomar Y quien Bueno Quien puede Ser el MVP de la partida Vamos a ver Primero con la Con la primera sangre Vamos a lo redundante Uy la primera sangre Yo se la doy A lo que sería Se lo voy a dar A esta Camille Como te dije antes Le tengo bastante Fe a Camille A Camille En serio Vos crees que Camille Agarre la First Blood Yo creo que sí Yo creo que sí No lo sé A ver Que seré sincero No sé cómo juegan No sé cómo será Pero Siento que puede ser Un support Que la agarra por error Asegurando Yo opino Que va a ser un support Yo digo que Brom Va a agarrar la primera sangre ¿Cuántos aquí piensan De que Brom Va a agarrar la primera sangre? Póngalo ahí En los comentarios Vamos a ver ¿Quién es el ganador? Todos ustedes Pueden opinar diferente Alguno puede pensar Que el Brom Va a tomar la primera sangre Otro puede pensar Que Leona Otro puede ser Que Aurelion Qué sé yo Yo le apuesto a Camille Sigo apostándole a Camille Pero ambos Ambos le estamos apostando Al que fue El campeón De la Top Tier 2015 Y el que fue El subcampeón De la Top Tier 2016 Azur Los gran Azur Knights Estamos apostándole La verdad Yo digo que Brom la roba Yo digo que Brom La agarra Tristán Tristán no tiene que irse Porque tiene poca vida Y Brom tiene que agarrar La que O tal vez sea Que no le dejó explotar La bombita Y Brown le pegó El último básico O la última O se fue con Ignite Y le tiré el Ignite En la cara Exactamente No, pues no sé Yo solo sé Que le apuesto a Camille Mira aquí dijeron Brown 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 El señor bigotes Bueno, pero aquí ¿Qué piensan? ¿Quién lo va a hacer? Porque yo miro los comentarios Pero no me están diciendo ¿Quién lo va a hacer? La tomará Gamplan Y morirá Tristana Dice O sea que vamos a esperar A que tiren un teleport O que Gamplan tire su definitiva La parte de abajo Puede ser Puede ser Tristana la primera sangre Dice Emanuel El Sack Primera sangre Dice loco Santi A ver A ver ¿Quién lo va a hacer? Yo creo que Cape Ok, no, no Él está hablando De que Cape Es el mejor jungla Dice ¿Qué tan cierto es? Aunque Aurelion Sol No podría ser Dice Es difícil Que Aurelion Sol Tienen ese early Para poder estar Estar siendo así Al menos que sean muy agresivos Hay un gank Es más posible Que la agarre de Aurelion Sol Que Thalia En todo caso Porque Aurelion Sol Tiene ahí el CC Y Aurelion Sol Tiene ahí esa Digamos Esa habilidad Con la W En la que Entre más lejos Estás Como que Es peor para ti Porque igual te va a meter Un daño con las estrellitas ¿No? Quédate que El exhaust De esta parte El exhaust Del otro lado Dios mío Este cliente Está bogeadísimo Aquí Yo sé Si ustedes lo ven Lo ven en la pantalla No es la transmisión Es el cliente Que no aparece En los summoner spells Del equipo Del equipo Que tenemos A la derecha Te estás fijando Articorka Es el cliente No se ven Voy a intentar Espectar A ver Me gustan los datos Que me están pasando Aquí Tras cortinas Un saludo a Chess Está muy atento Al stream Viste que esa es la buena definición De alguien que está pendiente De su De su día A ver A ver Uy Capé Te dice En el jungla Dice De Azure Knights Exactamente Como se lee Capé No es Cape Capé Gracias por corregirme Me iban a comer aquí Si lo decía así Para las personas Que se le interesan Es la división De los jugadores Si no me equivoco Si no me equivoco Es que Azure Knights Son diamantes Y Orca Arctic Orca Gaming De varios jugadores En platino Alto platino Y diamantes Así que la partida No está Con mucha división Por así decirlo Capé Gracias Capé Pero Capé Bueno Lo has visto jugar O no lo has visto jugar Si si lo he visto jugar Si que Yo también Soy manco Para los nombres No se preocupen Bueno Capé Si que bueno Bastante buen jungla Yo creo que Si Puede ser el mejor jungla De entre las dos escuadras Pero Vamos a ver el nivel Competitivo De estos muchachos Claro que En solo queue Puede ser Una cosa Y ya en Un torneo Ya como sería en team Y es otra cosa Así que vamos a ver Que es lo que Prometen estos chicos Vamos a ver Quien es el que ganca más Quien es el que Tiene mejores asistencias El MVP de la partida Todavía no me lo han dicho Lo tengo que Lo tengo que preguntar En los comentarios Yo creo que el MVP Va a ser en este caso Esa Tristana MVP de Tristana Yo honestamente Como no conozco Muchos de los jugadores Quiero que la gente Me lo dijera Y que me diga la verdad Aparte que se están Divirtiendo con el Nightbot Regálanos un like A la página de Facebook De LOL El Salvador No Pero en realidad Si estás hablando del MVP Yo diría aquí Que podríamos irnos Por la opinión De la gente Ellos conocen bastante A los jugadores Podrían decir Quien de ellos Tiene como que El mayor impacto En un juego Pero bueno Aquí como dice Se sabe de que Leo Pip Usa bastante A Zack Y a Ivern Entonces Ahí estaría la estrategia Esto es un aporte Detrás de este rondo Nos están diciendo De que Leo Pip El jungla Del equipo de Articorca Gaming Usa bastante a Zack Usa bastante a Ivern Ahí explicamos El Ivern Ban Y explicamos El robo del Zack Como first pick Para el equipo De Azure Knights Si eso es verdad Les doy un aplauso Desde aquí A Azure Knights Es una increíble estrategia Se nota que lo toman Bastante en serie Se nota que lo están Haciendo muy bien Bueno Así es Bueno MVP MVP No la respondí MVP Tristana O podría ser Camille Prindle podría ser Ah Ya ves Que te estás rindiendo A mil palabras Mi compañero Bueno Yo ya dije Que Camille Iba a sacar La primera sangre Así que No me molesta Tristana Por otro lado Va a ser el MVP En mi opinión Porque va a ser La que más Va a estar moviendo La que más Va a conseguir Kill Va a conseguir Digamos Torretas Por así decirlo Va a haber Que asegure los objetivos Y con ese rebote Que tiene Con la W Yo creo que Podría causarle Muchos problemas A los chicos De Articorka Gaming Si no la saben Controlar Pero tienen Mucho CC Así que yo Creería También que Articorka Gaming Va a saber Como contrarrestar Todo ese daño Que le puede hacer Esa Tristana Por ahí dicen MVP Leona La verga Y Este Que más Si llega Late La Tristana Pero no sé La Camille Muy bien Muy bien Un saludo Para Loco Santi Que nos saluda Desde Colombia Aparte Creo Y fue Bueno No me acuerdo Que feo Me gusta Me gusta El skin De Corazón de León Yo creo que Cada vez que Tienes que hablar De Brom Hay que poner La voz más ronca Porque Brom Brom Es un hombre Probablemente Hable así Entonces Brom Corazón de León Y después Hablar de cualquier otro Y hablar suavecito Pero aquí está Mira Aquí está My main man El que yo digo Que va a agarrar El first blood El Brom Corazón de León Entonces ¿Verdad? ¿Casier? Creo que es la primera sangre No te rinde ¿Verdad? Estamos PG-13 Para las personas Que están La hora También es un buen Indicio De que los menores De edad Tendrían que estar Dormidos Me creo que También Estamos empezando Un poquito tarde Las disculpas Del caso Porque Son las 9.49 Casi Cincuenta Y vamos a empezar Con este Con esta segunda partida Del Top tier El salvador Así que Bueno Fíjate que Voy a decir algo Mira Saca pasado De ser 100% Peak O ban Solo que Un competitivo En algunas regiones Siempre lo escogen Nunca lo escogían El Siempre ha sido El seguido Pero ahora La Q Cuesta Cuesta más vida Como estábamos Hablando antes La W Hace menos daño O sea De verdad Lo querían Lo querían Controlar Sí Me va bastante Bien con eso No sabemos O Es que Es que en serio Me deja la duda Para mí Esto es un Nerve Pero muchas otras Personas Lo cuentan Como que No lo es Que no es suficiente Porque en realidad El uso de Sack Es el CC Pero yo digo Que hay muchos De estos campeones Esta es mi opinión Personal Son buenos Porque necesitan Armarse daño Y ya están Haciendo bastante Pero bueno Dejo de interrumpirte Y ya hemos comenzado Y ya estamos aquí En la grieta del invocador Así que Ya que mi cliente No me funciona Ahorita mismo Así que Cúbreme un ratito Rito please A mí me pasa bastante Así que No te puedo culpar Inche Rito Desgraciado Lo voy a reportar Lado derecho Tenemos a Arctic Cricky Gaming Ahí está Ahí está Creo que estoy viendo A Cabenas Por ahí arriba Tony Justus Y Wergrage Están allí Abajito Pelas Se están acercando Se van a encontrar Mira Tiene la primera Cúbre Está poniendo Ahí está Ahí está Ahí se puso Salvaje Nada para nadie Golpecitos nomás Cosmonaut Que se defiende Muy bien Se hace para atrás Tony Justus Que está farmeando Junto a Tristana No pasa nada Kerle Grey Que está bastante Digamos Escondida en ese arbusto Que tiene visión Así que todo el mundo Lo está viendo Y Todo empieza Pacífico En la primera partida Recuerden que es al mejor De dos Bueno al mejor De dos Como lo diría yo De una manera Más civilizada Pues al sumatoria De puntos Para los equipos Así que Vamos a ver Que es lo que proponen Gente que ya están Tomando control De la línea La Tristana Creo que debería Ponerse un poquito Más agresivo Uy A la mini Cae el aturdimiento Nada 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 No pasó nada Un aturdimiento Nomás Unas cachetaditas Como dicen por ahí Yo creo que A los principios De la partida De todo Estar muy calmado No van a lograr Hacer nada Al menos Al principio Como te digo Y la primera sangre Va a caer Por esa Camille Yo estoy seguro Le estoy atostando Ahí mi skin Nada Mentira No voy a regalar Ninguna skin No estén de chuchos Brinder Te están deseando El mal XT Ahí está Bueno Bueno Mira que lo está Dejando un poquito Atrás Nivel 2 Contra nivel 3 Ese Gunplan Que no sale De torre Lo malo Es que la Camille Se nos puede desesperar Y va a entregar allí La primera sangre Para ese Gunplan Y como dicen Mi compañero No es LOL El Salvador Si no hay pausa Queridos Bueno La primera pausa De la partida No se esperen Que vayan a ver Muchas más Pero por ahora Estamos en pausa Esperemos que no Esto pasa bastante Aquí en Latinoamérica Así es En Latinoamérica Controlar Cuál Pasaste poco En la LDS Parece que Bueno Los Play-ins Play-offs No me acuerdo Cuál de tema Pasó hace poquito Una partida De mid-fit Si no mal recuerdo Y pues A veces llegan Los problemas técnicos No podemos hacer Nada contra eso Solo esperar A que se le pasen Los problemas A nuestros Pequeños amiguitos De Azure Night Porque creo Que ellos pidieron La pausa Y por mientras Pues nada más Comentando lo que Hemos visto hasta ahora Yo no sé Si estamos de acuerdo O no Pero yo creo Que deberíamos De formar una alianza A las empresas De internet Una alianza Una alianza Con ellos No voy a decir Nombres de empresas La empresa Rigo Y la empresa La empresa Rigo No sé si hayan El Salvador Y decirles Miren Tenemos una cuestión Que está pasando A estas horas Agradecería mucho Que no existieran Este tipo de problemas En la casa También Es bien difícil De controlar Es muy muy difícil Sabemos que hay muchas partidas Incluso aquí En la Liga Hondureña Hemos tenido Partes que se han detenido Allí están diciendo En el stream Pues se les murió El hámster Soplenle a la leña Pónganle carbón Estaba abosada Le puchó algo mal Ahí por ahí Pinche lag Bueno Estamos en El Salvador Compañeros Y se está viniendo Una tormentita por aquí Así que posiblemente Posiblemente Pues Alguno de nuestros jugadores Tenga problemas Con su internet Más si es claro Porque claro Está fallando últimamente Pero Estos son detallitos 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 Que después Se van a ir resolviendo Un saludo a Caro Dicen por aquí Bueno Podemos decir La empresa Raro No posible No, no, no Están pagando aquí No nos están dando No, no, no ¿Qué dirás? La empresa La empresa Cuaro La empresa Río Están dando problemas Entonces sí Exactamente La empresa esa De la bolita roja Como cuando le preguntas A tu novia Que si quiere Cochar esta noche Y ella te responde Pues El nombre de la empresa Que nosotros Estamos diciendo Ahí está Renundando la partida El tablero De puntuaciones 13 Minions A favor De Gunplant 15 A favor De Camille En la jungla Ya vemos Una diferencia De un Minion Muy importante Para Zack Que está perdiendo Por un Minion Contra ese Maokai Y por lo demás Pues 21 a 17 En la midlane 18 a 17 Bueno 18 a 18 A 19 Lo sabe Carrie Siempre están ahí Subiendo y bajando ¿Qué está Haciendo KP Está invadiendo A principio de juego Ahí está Vamos a entrar Por el escarabajo Están invadiendo Uy mira Aurelion Sol No tiene miedo Voy a farmearte Mira papá Te farmeo El problema Es lo que te estaba Diciendo No estoy escuchando Ahí La La doble B De Aurelion Sol Para intentar Neutralizarle Un poquito Lo que ella Pretende hacer Si se mantiene A distancia Más daño Va a recibir Ese Gunplant Que se queda Din Mana Y parece que Se van a encontrar Los junglas De ambas escuadras Va a intentar Gankear La top lane O no Puede volver Y va a ser Un gankeo A la midlane Se va acercando Limpel Ese Aurelion Sol Que está metiendo Bastante daño Limpel Que quiere Intentar algo No Pues este Noir Que falló Por el flash De este midlaner De Azure Knight No pasa nada Bueno Martel Que está también Ahora sin un hechizo De invocador Menos Parece que van a intentar También En un counter Fue muy rápido Fue muy rápido Fue muy rápido La iniciación Uy buen choque Primera sangre Para Thalilla Nadie gana Por ahora En serio En serio Thalilla Thalilla No va a sacar Primera sangre Thalilla Primera sangre No Lo va a sacar Lo va a sacar No lo va a sacar Es imposible Que Thalilla Bueno Si hay un gank Dije yo Pero Ahí está Bueno Nadie ganó Parece que no le dememos Una esquina a nadie Así que Chicos del chat GG Easy peasy Nada para nadie Y bueno Será KP KP Será KP El MVP El KP Bueno Por lo que estamos viendo Si les demuestra Un nivel Bastante aceptable De gankeo Unas iniciaciones Muy potentes Pues vamos a ver Si KP Se puede llevar Esa clasificación De MVP Aún está abierto El comentario Para que ustedes Nos digan Quien creen Que va a ser el MVP La primera sangre Fue de Thalilla Algo totalmente Inesperado Para ambos De nosotros Bueno Les hemos fallado Ahí yo decía Que Camil El decía Que Brown Al final No fue nadie Brown Me ha dejado abajo Pero Sí que quiero decir Algo acerca del Brown En la línea de abajo Tony Justus Está haciéndolo bien Porque yo de verdad Esperaría que Posmonaut Estaría más agresivo Estaría controlando Más la línea No lo está haciendo Tony Justus Lo tiene atrás Se acerca Él quiere Poke Y viene Y Brown Se acerca Viene Tony Justus Le da rigor Atrozado Vamos a ver Ahí está Ya va adelante Ahí está Bueno bueno Vamos nivel 5 Cosmonaut Que se está quedando Atrás Junto con Carly Gray No quieren Ningún tipo De sorpresas El jungla De Arctic Orca Gaming Que se asoma Por la zona Pero no pasa nada También está Allí La visión De parte de Tony Justus Muy bien cuidada Vamos a ver También en la Toplane Ambos nivel 6 No van a darse Cariñito todavía Todo el mundo Farmeando Por ahora Parece que se puede Venir otro Gankeo en la Midlane Va para arriba Va para arriba Última Puntote de brindes Sac que va a Empezar la iniciación La turden Y Se la queda Cape Se la ha dejado O sea Cape mi hermano Está probando Está probando Y está diciéndoles Mire todavía se puede usar La sac Todavía lo puedes usar No está atrás Me está diciendo CJ Kayate No me importan los nerfs Yo lo voy a seguir usando En mi vida Ahí está Y lo mató Con la habilidad Nerfiada Para que veas Para que ahí Te dé la más Para echarle ahí Está la herida Así es Uy Agresivo Como te digo Al principio De la partida Van a estar bastante Agresivos Pero se están quedando Un poquito Atrás Yo creo que Cosmonaut Va a retomar Un poquito El liderato Que iba a tener Por derecho La boquita Que va a flotar No pasa nada Curación Inmediatamente De parte Cosmonaut No van a ceder Los chicos De Azur Knight Tampoco Los chicos De Arctic Orca Gaming Se van a regresar Calle Grey Que queda bastante Delitado Cosmonaut Que se puede Volver a enfrentar A los chicos De Azur Knight No pasa nada La bombita Que impactó Pero no le dejó No le dejó Tener daño La curación De Cosmonaut Parece que Estamos viendo Las cosas A la normalidad Los mordiscos Invernales De Brown Que están haciendo Efecto Pero no tienen La intención De iniciarles Con mucha fuerza Por ahora Saben que En estos momentos No es del powerside De Tristana Y pues Tenemos bastante Acción Por todas Por todas Estas partes Vamos a ver También en la línea De top Se van a enfrentar Los chicos Que no van a pasar Encontraron Uy Martel Que está también Por la zona De Estello Inmediatamente Para salir Del peligro Nada para nadie Cape que se regresa Martel también Va a regresar A su línea Aulena Que está farmeando Nos toca la torre Los chicos De la botlane También se están Enfrentando un poquito Acosando con el rango Esa Katrin Y nos Calmamos De nuevo El juego Anda bien El juego Tiene Su poquito De acción La ventaja Aquí la tiene Asura Knight Las dos kills Le podrían dar Esa ventaja No sé Si esto Como que Lore Así decirlo Bueno Brinder Que está haciendo También Su trabajo Como te mencioné Camil Que le Técnicamente Tendría que ganarle Bastante fácil A ese Gunplank Le está haciendo Hasta ahora Bastante bien No está cediéndole Terreno Gunplank Que se tiene Que quedar A farmear Bajo su torre Incluso La torre Está algo dañada Por parte De los chicos De Arctic Porca Gaming Y bueno Carly Grey Que recibe Ahí un mordisco Invernal Uy Ultimate Inmediatamente Ultima De un head De Marte Que también Tiene El salto Marte Que hace Uy Cafe también Llevándose el KS La ultimate De Gunplank Que se va Demasiado tarde Va llegando También Por ahí El jungla De Arctic Porca Gaming Se lo va a encontrar Pero son tres Amigos No lo hagas Te vas a morir No pasa nada También está Webhage Intentando Matar Matar A esa leona Va a llegar Este Néstor Que lo va a estuñar Lo va a matar A ambos Porque ya está Muy vencido Ahí está Bueno Bueno Carly Grey Está muerto Bueno No está Muerto Marte Le ha matado Muy fácilmente Con esas habilidades Controlando la tierrita De buena manera Carly Grey Que se queda Una kill Con el buen KS Y Néstor Que llegó A gankear Justo a tiempo La línea inferior Se van a llevar Esta bonificación Del heraldo Posiblemente Para conseguir La primera torre De la partida Bastante rápido Los chicos De Azure Night Respondiendo a las agresiones 4 a 2 En el marcador Esta partida Está empezando En fuego Fíjate que Es exagerado Están por todas partes Están jugando aquí No están jugando solo allá Están en todos lados Están teniendo Están teniendo control El KPS Está presentando Los momentos indicados A pesar de que Néstor Lo hizo increíblemente bien Bajó en un buen momento Porque estaban en problemas Porque Articor Gaming Tenía bastantes problemas Fox Monod No sabía qué hacer Carly Grey También De la nada Aparece Néstor Los ayuda Le da vuelta la situación Wreckage Tony Justice Pero bueno Como lo dijimos antes KP está aprovechando La ventaja sigue Para Azure Night Los chicos de Articorca Gaming Deberían de aprovechar En que los chicos De Azure Night Se llevaron esta Bonificación del heraldo Pueden sacar La bonificación De este dragón De los infiernos Para intentar Contrarrestar Ese daño Que van a perder A una de las torretas Y recibirlo Directamente En los campeones Por ahora El farmeo Está tranquilo También La línea de top Bastante calmada Por ahora Después de haber hecho Todo ese relajo Que se dio antes Todo vuelve a la normalidad KP que está ahí Llevándose su bonificación Roja Y Cosmonaut Pues Teniendo una ventaja De un minion Exactamente Contra Bueno ya Ya están empatados Ya Para qué hablo La maldición del caster Mi compañero Fijate que Cosmonaut Tiene más oro De lo que tiene Wreckage Brinder Le estás entrando Uy otra vez Brinder Con las cadenas Bueno Contra cadenas Más bien dicho Bueno No pasa nada Solo unas cachetaditas Sabía que no le podía iniciar De buena manera No tiene ultimate Creo Todavía No No tiene ultimate Y no le podía iniciar De buena manera Este Va perdiendo ahí Cadenas Contra el fan Uy Brinder Lilpe Va a atacar Cadenas Que también Se está incorporando A la pelea Pero Este chico Brinder No se va a rendir Viene Néstor También Entre todos Lo van a agarrar Le van a hacer Un bucaque sabrosito Lilpe Que se viene Va a robar la kill No Néstor Que se flashea Lilpe Que se quiere llevar La kill Pero no Néstor al final Es el que se la lleva Y Acer Sny está haciendo La bonificación Del dragón Mientras los chicos De Arctic Orca Gaming Estaban distraídos Cave inicia la pelea Lo saca de juego Carlegri Que se queda muy vendido Wey Cage Que está iniciando A pegarle Con la bombita Le va a explotar en la cara No va a pasar Nada Con la ultimate También Marta Que se lleva La kill Por parte De esa Cating Y una desconexión Por parte De los chicos De Arctic Orca Gaming Vimos mucha acción En unos segundos Pero Néstor Se acaba de desconectar Se quedó para afuera Parece que se va a reanudar En unos segundos Bueno La segunda pausa De la partida Y bastante movida Como nos vemos En esas últimas Teamfight Como lo ves tú Que errores hubo Que cosas hicieron bien Que cosas hicieron mal Los chicos De ambas escuadras Fíjate de que Esta Brinders No está teniendo cuidado Tiene bastante ward O sea Mira Si te estás fijando Tienen tres 5wards No puedo decir Que sean los mejores Wards Porque honestamente El ward que vos ves Aquí En la parte de abajo Del heraldo Para el equipo De Azur Está bien Está guardiado Hay visión Pero ese ward No se pone Al menos que vos Quieras peitear a alguien Al menos que vos Quieras que alguien Venga Lo trate de limpiar Y lo agarrés Pero aún así No puedo decir Cómo Brinders No puede darse cuenta Que lo viene a gankear Que eran tres de ellos Porque si miras La entrada de la jungla Está vacía Tiene que haber Un ward normal ahí Entonces para mí Ese fue uno de los problemas Por qué Brinders Se había afectado No tenía visión Y gran parte de eso Puede ser Lo culpa de él O lo culpa de estos Wards que estás viendo acá No me parece Que están bien puestos Me parece circunstancial Para el heraldo Más que todo Pero No puedo culpar Que él no esté KP ahí O KP Porque él está ayudando El equipo Por otras partes Él tiene la ventaja Exagerada en este juego Aquí Thalía O sea mira Aquí Martel Mira Martel Te voy a decir algo Martel tiene La mayor cantidad de oro En este juego Uy cae la heralda La parte de abajo Pero Martel Se van a llevar Esta torreta Yo creo que hubieran esperado A derribar esta torreta Porque va a desperdiciar Un golpe No La aceleró No 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 Dicen que Dicen que la mediana Es una torre y media Según Quick La mediana Es una torre y media Y todavía tiene un porcentaje De vida arriba del 60% No van a llegar a tiempo De hecho Sí Le va a impactar Y no va a pasar nada Uy Sí Los chicos de Azure Night No van a tener ningún problema Puchando esta torre Creo que incluso Se la van a llevar Los chicos de Arctic Warga Gaming La van a dejar caer Porque saben que no pueden detenerlo Se queda el heraldo Va a dar el último golpe Bueno No va a dar ningún golpe Porque los chicos de Arctic Warga Gaming Lo han interceptado Cape que está farmeando Esta parte de la jungla Blinder que también Quiere buscar Esa torreta En el carril superior Y la botlane Se queda muy mal parada Por parte de los chicos De Arctic Warga Gaming Fíjate que Cosmonaut Está teniéndose Así como que está al lado Todavía está al lado De Wreckage No tiene tanta ventaja Surinite Podríamos decir Que tiene más control En el mapa Por estas torres Porque pudieron tomar El heraldo Pero Nos está quedando atrás Cosmonaut lo está haciendo bien Le lleva 200 de oro 100 de oro Disculpad si no me estoy equivocando Y él aún Está dentro del juego O sea Wreckage no se ha descontrolado No ha habido problemas con él Es gracioso Porque aunque Los chicos de Azur's Night Tengan la ventaja En la parte De Wobbling Esta K-Tree No se ha quedado atrás O sea Cosmonaut Tiene un farmeo Bastante Superior Por así decirlo A lo que sería Wreckage Así que Es posible También ver Que en las instancias Tardias de la partida Pues Se enfoque Un poquito más Esta pelea A favor de los chicos De Arctic Warga Gaming También tenemos que admitir Que Tristana Tiene un late Bastante fuerte Así que Es muy probable Que esto no se vea Pero Bueno hay que ver Cosmonaut también Ha sido En bastantes ocasiones Un MVP Para los chicos de Arctic Warga Gaming Así que Muy posible Que lo veamos Y también Lil Peck Que está buscando La iniciación Un golpecito Sobre Wreckage Y no pasa nada Llega Gamplan También Cape está por la zona Bueno Cape Joder Bueno Cape está por la zona Se lo quiere Se lo quiere ole Pero no puede Ahí están los golpes Del Mordisco Invernal La bombita Que va a impactar Martel Que se lleva la kill Le hace el KS Viene Carly Gray No pasa nada Como la que se está acercando En la zona Martel Que va a intentar Con esas piedritas Darle algo de daño Néstor Que se queda mal parado El mordisco invernal Que cae sobre él Carly Gray Que está buscando La iniciación También No pasa nada Y ahí va Cape Con la iniciación Los golpecitos Que no causan Muchos problemas Para los chicos De Articorga Game Cape Que está Bastante bajo de vida Carly Gray Que se va a morir Se muere también Aurelion Sol En manos de este Martel Cadenas Que está en problemas También está Llegando Martel Uy Queda bastante Bajo de vida Martel No pasa nada Se lleva la vida De cadenas Solamente queda Lilpe vivo Y Bueno Camil Que está Puseando Por el lado inferior Parece que se va a llevar Y hace que lo hace Lo hace bien O sea Yo aquí Lo que puedo decir Lilpe que estás pensando Sabes que no está tu equipo Sabes que el equipo de ellos Está cerca ¿Por qué pasas ahí? Estás atrás Zack tiene Tiene prácticamente Casi dos mil de oro Más que él O sea Él tiene La cota de maya Tiene la gema luz Prácticamente ahí se van Como mil quientos de oro Decide entrar Decide parársela Y este jueguito Sí, sí Y este jueguito Le va a costar Dos partidas Y la mitad de un Dos partidas Oh, joder Dos torretas Y la mitad de una A los chicos De Attic Orca Gaming Se han quedado Bastante mal En cuanto a objetivos Y bueno Ahí lo decías ¿No? El error de Lilpe Pues le permitió A los chicos De Asus Knight Iniciar con todo Llevarse los asesinatos Salió también Lilpe de la zona Pero al final Ser el único sobreviviente No le va A otorgar La protección De esos objetivos Que se ha llevado A Asus Knight Lilpe Lilpe Debería de tratar De estar agarrando Esos campos Ahorita no tiene nada Está todo limpio Pero él tiene que tratar De regresar un poco más Al juego Está muy detrás Ya terminó La promesa Del caballero O sea Capi está bien fuerte Ahora va a ser Bien difícil Poderlo controlar ¿Por qué? Por eso entró Porque él sabe Voy a entrar Si muero Entonces simplemente Tengo mi pasiva Y Cabal Lo hicieron tan bien Que todos entraron Simultáneamente Que Capi no murió Exacto Su pasiva Todavía la tiene Todavía puede hacer Otra de esas entradas Y la ventaja Ahorita es exagerada Estamos al minuto 18 Esta torreta va a caer Ahí está Otra torreta abajo Para los chicos De Azure Knife Parece que las cosas Están complicando Para Arctic Orca Gaming Están demostrando Los Caballeros Azules Que son los líderes De la tabla Vamos a ver Que es lo que sucede En los siguientes momentos De la partida Y bueno Game 1 A favor De Azure Knife Todavía estamos esperando Sus pronósticos Quien va a ser El MVP De la partida Hasta ahorita Talia tiene 6-0 2 en el marcador Así que Técnicamente cuenta Como MVP Oh Cape Cape lo está haciendo Demasiado bien Cape le dio la ventaja Al juego Talia lo ha hecho muy bien Pero yo creo que Sin la ayuda de Cape Ahora que lo pienso Van igual Porque tiene 5 asistencias Cape Y Talia tiene 6 kills 2 asistencias Él tiene 5 asistencias 3 kills Van igual Técnicamente Así que Cape Pues Ahí está Ganándose a pulpo El MVP de la partida Cape Le están dando O sea Tiene más oro Probablemente Tiene más daño Pero las iniciaciones Que él ha hecho Y el equipo Como se coordina Para entrar con él Es lo que hace Que vaya aquí O sea No es No es Que puedes hablar No 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 va a pasar nada Al final Los chicos De Arctic Corka Gaming Están limpiando Wards por su zona Van a ser Este dragón De los infiernos No creo que Vayan a buscar La iniciación Porque es que No les conviene A los chicos De Arctic Corka Gaming Minasus Knight Está dominando Totalmente la partida En estos momentos Y bueno Parece que se va a venir El primer juego A favor de Asus Knight 11-3 en el marcador Dos dragones De los infiernos Para ellos Cinco torretas A cero Y las cosas Están viendo Bastante amargas Para los chicos De Arctic Corka Gaming Uy con cuidado Cadena Con cuidado Mira ese daño Y ese post Martel está Exagerado Ahí es Lo que te digo Mira 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 lo que le hace A Lilpeh Lilpeh siendo Ese maokai Que todo el mundo teme Por la cantidad De aguante Que tiene Pues mira Se lo baja A mitad de vida En una habilidad Solamente Es que Martel Está bastante Fuerte Ahorita mismo Con la ayuda De este jungla Que se di a Cape Cadenas Está armándose Trinidad O sea lo que él Lo que él está haciendo Es como damage Él no está tanqueándose No está haciendo Off tank No está haciendo nada Uy cadena Que se ve Problema No Brinder Que intentaba iniciar Pero no pasa nada Porque de todas maneras Está bajo su torre Brinder está solo Lo va a buscar a Aurelio No pasa nada Carly Grey Que está avanzando Por la línea Junto con Cosmo Now Cape Que está acercándose Por la zona Volvía a decir Cape Si ya sé Repórtenme GG Easy peasy Lo agarra La Cosmo Now Va a venir Carly Grey Con la ultimate No pasa nada Carly que está recibiendo Bastante daño El pudo de Brown Ultimate por parte de Gunplan Uno muerto Es Carly Grey Va acercándose También Marcel Lilpe que se queda A la mitad de la vida Y los demás se salvan El único muerto Ha sido Carly Grey Pobre soporte Pagando los platos rotos De Arctic Orca Gaming Es increíble La explosión De daño Que tuvo Solo un segundo Pero O sea Carly Grey Estaba haciendo Lo que tiene que hacer Pero No está el apoyo No está el daño Trate eso Están muy atrás Tienen 12k de oro Y la única manera Aquí que podrían hacer Es tratar De mantenerse Tratar de hacer un pick Tratar de agarrar Alguien fuera de lugar Aprovecharlo Pero Azure Knights Quiere cerrar el juego Saben que están arriba Saben que es un buen momento Tienen dos dragones infernales Es un buen momento De hacerlo Todas las torretas exteriores Que caen Por parte de los chicos De Azure Knights No tienen nada Para defenderse Los chicos de Arctic Orca Gaming Van a buscar tal vez Ese varón Que les va a dar El empuje necesario Para ya cerrar la partida Van 22 minutos Y esto se está acabando Bastante rápido Por cierto Y eliminan un guard Que emocionante Killing ya está atrás Killing ya está atrás Aurelio Sol está Muy muy atrás Prácticamente hace el doble El doble de oro Se debe hacer el doble de daño Leona no está tan lejos De todo Pero aún así Todos están atrás En este momento Y pero deberían De evitar a Talía Deberían de saber A dónde está Para de repente Agarrar a alguien El problema El problema Y anda bien Sí, sí, claro Pero el problema Con Talía Es que no puedes Simplemente evitarla Porque ahí viene Capet también Va a iniciar No pasa nada Un manotazo por ahí No vas a tocarme igual Le dice ahí A Leona A Carly Gray Que se va a retroceder También Eliminando edición De todas partes Bueno Como te decía El problema con Talía Es que no sabes Ni por dónde Te va a llegar Y al momento Que llega Te bloquea La ayuda De tus aliados Porque con ese muro Es bastante Imposible Hacer algo más A menos que tengas Un salto Cosa que Los campeones De por lo menos Este lado del mapa Del lado rojo No tienen Así que Está bastante difícil Que puedan Contra iniciar Algo que haga Talía Se podría desatar Aquí la última Pelea del juego Pero Brinder dice Me voy arriba Necesito farmear Vamos a empujar Otra línea Y están haciendo Rotaciones constantes Están haciendo La presión dividida Ahora mismo Los chicos De Azure Knight Que están presionando Por todas partes Por bot Hay tres jugadores Martel que está En el medio Este ya se está Aproximando Brinder por arriba Va a farmear Esos minions Y va a llegar A la torreta Sin ningún problema Los chicos de Articorka Gaming Tienen que Intentar matar Alguno que esté Dividido Porque Ahora mismo Se las ven Bastante mal Brinder que se está Acercando ya A la torreta Los van a separar Los chicos de Azure Knight En ese momento Van a iniciar Y no va a haber Nada que puedan hacer Para decir Esta es la estrategia De 3-1-1 Así es Y es como Fútbol La 3-1-1 Tienes que tener Dos personas Que sabes que Pueden hacerlo solos Que no ocupan Ayuda de alguien Para poder sobrevivir O para poder agarrar Alguien fuera de lugar Entonces si Talía Está sola Salía mamá Y vemos Acción No, no, no Paso mal Brinder Pero Pero Brinder que se está Enfrentando a cadenas Un golpe más Este también Cape que está Evitando que Los chicos puedan hacer Algo más Virpe que va a morir Ahora mismo Se está pegando más Se lo está pegando También Lo que sería War Cage Uy Asesinato para War Cage También para Este que sería Cave Que se lleva El doble asesinato Cape ya sé Ya no me lo repitan Se vuelven para atrás Dos inhibidores Bueno Un inhibidor que se queda Afuera Van a buscar el tercero Tal vez van a empujar Por miedo Por top No Van a buscar La terminada Partida Directamente Van a aguantar Bastante Los chicos Que están Ahí tanqueando La torreta No, 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 no Tancando nadie Pelear Ya más Los chicos De Azur Knight Lo saben Van a retroceder Marte que queda Encerrado Lilpe que lo agarra Cadenas que está volviendo Y Parece que lo van a eliminar Sí, así es Lo van a eliminar Directamente Un golpe certero Por parte de Cadenas Y Para su casa Hay un inhibidor abajo Este es el minuto 26 Tres dragones infernales Para el equipo De Azur Knight Es un pacto Porque le salieron Tres dragones Ahí Rito no quiere A las orcas Rito no quiere A las orcas En esta partida Se las están viendo De canutas Tres dragones infernales Para Azur Knight Creo que Ahora mismo No podrían tener Más ventaja Claro, un varón Sí, un varón Pero Esa ventaja No la necesitan En cambio Los tres dragones infernales Que ya tienen Pues ya es bastante daño Por parte de los chicos De Azur Knight Articorque Gaming Está totalmente Bloqueado Ahora mismo Un inhibidor Que tienen abajo En la botlane Que le va a permitir A los chicos De Azur Knight Realizar ese varón De buena manera No van a poder Defenderlo Porque están cuidando La botlane Así que Un varón gratis Para los chicos De Azur Knight Y pues Posiblemente Al final de la partida En unos segundos Porque el Nefzo También está expuesto Es bueno ver Tiene el control Del dominante De que Azur Knight Tiene un muy buen Juego en equipo Tiene una vez Que lo pudieron Jugar Cuyo otra vez Iniciación de Cape Un manotazo Que le da Al Inter Que no pasa nada Garle Grey Que está adelantándose Ultimate Por parte de Gunplan Pero también Wackage Sabe que puede Meter todo el daño Necesario Cape Que se va a quedar Sin pasión En unos segundos No Le están dando Estudos Otra Está gerado Cape Ahí está Otra vez Si 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 Otra kill Para Brinder Otra kill Para lo que sería Wackage Y ahí está Brinder Intentando Matar a Cadenas Asesinato doble Para Brinder Va por la triple Busca el enfrentamiento No Wackage Que se quiere Terminar llevando Es aquí El asesinato triple Para Brinder Y esto Es GG Para los chicos De Anticorka Gaming Se van a quedar 1 a 0 Los chicos De Asur Knight Parece que eso Ha sido bastante rápido Pero en ese momento Eliminaron técnicamente A todos Menos a Lulpe Asur EOP Asur Knight's OP Que exagerado Cape Lo estaba viendo Durante toda la teamfight Él entra Él aleja El resto del equipo Se enfocan en él No lo matan Esa es su definitiva Para jalarlos de regreso Donde si está su equipo Que ayudan a terminar El resto De Capelli Es exagerado Para mí Es el MVP 6-0-11 Yo creo que el comentario Lo único que no murió El comentario que decían antes Es el jugador Es uno de los mejores Jumles que podría haber sido Bueno así es Y la primera partida Para los chicos De Asur Knight Que muchos ya lo esperaban Y pues Ni modo GG Ni una torreta Para abajo De parte de los chicos De Arctic Orca Gaming Bastante marcado El inicio De los caballeros Azules Y está bastante Bastante fuerte Este Cape Que terminó siendo Como tú decías El MVP De la partida Felicidades A Asur Knight Consiguiendo el primer punto Vamos a ver Si consiguen fácilmente El segundo punto Para la tabla De posiciones De este gran torneo Que es Top Gear El Salvador Se nos ha morido CJ XD Bueno Por ahora mismo Vamos a tener una pequeña pausa Música De lo que vamos a Bueno bueno Soliciten música Si quieren también Pero que no tenga Copyright Copyright My English is very good Y mientras esperamos La fase de baneos Y piqueos De ambos equipos Para la segunda partida Y mientras esperamos Gracias a todos Que no tenga Y mientras esperamos Que no tenga La fase de baneos Gracias.